Yeah, sí, Dixone, Cacho, Paso, BFL, Ocaso, el verdadero equilibrio, HDR y S, estilo urbano, si estás en este juego, apuéstalo todo. Ha madurado mi mente a diario, el diálogo al perder curiosidad de la vida, apuñalado fuerte azote, equilibrio de un desorden, soñador del rap como soporte. A la orden, estilo urbano, socializando, chéder, reggae, llevo al mando, caricias para damas, palabras de aliento para aquellos que dejaron de creer en mi, en realidad como los odio. Para mi mente, se cierra y parla de repente, tornado destruco arpaxo, vendaval del rap, este cabrón rompiendo esquemas, mi buntas contra la sota de tu niña, aspira como aspira e inspira. Desconfianza, saldrás a la calle, llevando tu propia fianza, deja de creer en que mamá estará, para ti cada mañana, tu realidad, soledad en tu vida. Tanto en la calle es donde saben la verdad, donde el prestigio y el respeto, con el rap que da se gana, donde la fama impiera en primera, pues desconoce la realidad de la realidad. Cultura y el eco de complicidad, actualizar el rap nacional que con unidad avanza, competencia y sale en la balanza, no empieza lo siento, mi nivel sobrepasa H de Reyes Clan. Calzarse, ah, y reventar tus ojos, tu rap que transforma hasta desprecios, que quita viejos, que deja flojo, afloja mocos, que pone locos, hasta los más cuerdos. De dos en dos al ruedo, ovejas contra lobos, debes estar despierto para el estilo enfermo. ¿Quién me puede alcanzar si pongo firma en la estratosfera, en la guerra, sin sustituto para la victoria? La realidad se mira, y nadie dice nada, y haga que se esconde por medida en toda tu almohada. Mordida, perdida, equilibrio en la mirada, clavada, encontrada, saturada, al mismo tiempo redactada. Emborrachada, y mi letra bien elaborada, y bordada en tu presencia bien calmada. Camarada, que me dices en tu acta bien confiada, que no tienes estructura, por lo menos bien pensada. Hay varios raperos que se enfocan en vivir, lo que hago yo, solo es escribir, revivir. Millones de momentos, desgraciadamente, más de uno se deduce en tormento. Movimiento, incremento, fomento, correcto, lo siento si no escuchas al momento. Un trágico final, que me da la pauta, para seguir contringo. Mal para factura, heridas y sutura, un enfermo de escritura, locura entre captura. Será tanta tembura, ahora solo un dulce infierno. Recuerdos, todos se pudieron recuerdo. Fijo de la rima, cuatro, cinco, tres, cero, para poder escribir tienes que ser hombre sincero. Y un mapa, peguer, más soledad y cenicero. Mi alcoba huele a rima, yo, corazón de acero. Cuanto duelen las espinas, aborjar, por propinas, las mentiras que se esquivan, caricias entre rimas. Son cuerpos contra fuegos que se besan y se estiman. Entre más sabores, la palabra más lastima. La caricia y una lágrima, que recorre el cuaderno. Pintando en mis mejillas, lo que me duele, mi sueño. Instituto Urbano, colegio callejero, la vocación para salir del agujero. La vocación para salir del agujero, cabrón. HDR. Xperrejo. Mado. Eferro. Exxon. Estilo Urbano. Faxo. Representando. 45, 130, 45, 132. El código del rap. 2011.